Poncho de Nigris revela que Marcela Mistral rompió importante acuerdo mientras estuvo en La Casa de los Famosos. Durante un encuentro con medios de comunicación, Poncho de Nigris volvió a ser cuestionado sobre la supuesta crisis matrimonial que atraviesa con su esposa Marcela Mistral, rumor que surgió en redes sociales luego de la publicación un video en YouTube en el que se puede ver a la ex conductora de televisión supuestamente distante y cansada. Una vez más, Poncho de Nigris desmintió esta situación y asegura que su matrimonio está entrando a una nueva y mejor etapa. Pero ambos están felizmente casados. A fuerza nadie está con nadie. Si ella quiere volar, puede volar. Son cosas que inventó la gente y tenemos que estar acostumbrados a eso, precisó. Sin embargo, relató que su esposa rompió un importante acuerdo mientras él estuvo aislado durante varios meses dentro de La Casa de los Famosos. Te contamos de qué se trata. El influencer regiomontano estuvo en la presentación de su nuevo programa Vence a las Estrellas, de Televisa, donde habló sobre sus nuevos proyectos y si estos afectarían su matrimonio, pues significa estar alejado de su familia. Mencionó que con su esposa, Marcela Mistral, tiene el acuerdo de apoyarse en sus proyectos, pues cuando ella tenga que salir de casa por cuestiones de trabajo, él será quien se haga cargo de sus hijos en su ausencia. Poncho dejó en claro que su acuerdo más importante cuando tiene nuevos proyectos es no dejar a sus hijos solos, pues uno tiene que reemplazar al otro si es que no está presente por cuestiones laborales, pero al parecer Marcela Mistral habría roto esta regla. El acuerdo que tenemos es no dejar a los niños solos y cuando estuvimos en La Casa de los Famosos se rompieron algunos acuerdos y uno de esos fue ese. Yo quiero que mis hijos siempre tengan la presencia de sus dos padres y cuando uno de los dos esté trabajando, este el otro, reveló. Resaltó que llegará el momento en el que alguno de los dos tenga que dejar un proyecto, pues no pueden estar alejados de casa ambos al mismo tiempo ya que considera su presencia es fundamental para el crecimiento de sus hijos. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.